¿Cuándo? ¿Ya? Hola, para reparar la hidrolavadora Kärcher K2 Hola, les voy a explicar como reparar la hidrolavadora Kärcher K2 De repente se detuvo quizás Primero lo que hay que hacer Es desarmar Aparte tienen este tipo de tornillo tipo estrella Yo tengo unos estornilladores marca Giller Que tienen varias formas Este es estrella Y bueno, una vez que la tienen desarmada Tienen esta cosa acá adentro que es el motor Sale fácil Después hay que sac... Cambiamos el... Hacemos otro desconellador Plano Y sacamos esto Que es una carcasa que tiene Vamos a� verlo No, vamos a decir que bueno entonces sacamos el motor de esta carcasita y lo que donde está el problema es en las conexiones 1,2,3,4 lo que hice yo es dar unas puntadas de una guasada en realidad de soldadora pestaña para que haga mejor contacto y bueno ya con eso estaría solucionado ya empezaría a funcionar nuevamente eso es todo muchas gracias